María Luisa Soriano ha pedido al secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García Pagé, explicaciones sobre a quién se quería beneficiar para expropiar esos terrenos a precios irrisorios y después modificar la ley del suelo de Castilla-La Mancha, recalificarlos como suelo industrial y venderlos a un precio mucho mayor. Y eso es lo que el señor Pagé tiene que responder, por qué modificaron la lotao, a quién beneficiaba y que ahora explique cuál es el resultado que ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia haya fallado en favor de aquellos a los que yo considero que fueron engañados. Soriano se ha felicitado porque el Tribunal Superior de Justicia haya dado la razón a los 57 agricultores afectados. También ha dicho que la actitud del PSOE le parece vergonzante, injusta y denigrante y que además cuando se expropiaron los terrenos el aeropuerto ya estaba construido y en funcionamiento. La consejera de Agricultura ha hecho estas declaraciones en la localidad de Brazatortas, donde se ha reunido con los agricultores y ganaderos de la zona. Allí ha explicado que a falta de concluir la campaña de recogida de aceituna en la región ha experimentado una caída considerable que podría suponer una disminución de más del 50% en la cosecha frente al año pasado. Nosotros estimamos en principio que en Castilla-La Mancha la media de pérdida de cosecha en olivar con respecto a la campaña anterior puede estar en torno a un 50% o tal vez algo más, pero hasta que no se termine la campaña no le podemos dar los datos definitivos. La consejera de Agricultura ha explicado también que la Junta de Comunidades no tiene previsto hacer ninguna inversión en FENAVIN, la Feria Nacional del Vino que organiza la Diputación Provincial de Ciudad Real y que se celebrará en el mes de mayo. Soriano ha dicho que la Junta siempre colaborará en la promoción del vino de nuestra tierra, pero que la institución que ella representa nunca ha apoyado económicamente la organización de FENAVIN y que por lo tanto apoyará en la organización de la feria, pero no invertirán en ella. La Consejería de Agricultura, como se llamara anteriormente, pues nunca nos costa, y lo he preguntado, que económicamente diera ningún presupuesto para esta feria. Desde luego la vamos a apoyar como feria y desde luego queremos impulsar y que tenga un gran éxito, pero a mí me sorprende que ahora a nosotros nos exija lo que antes no se les exigía. María Luisa Soriano ha anunciado la concesión de ayudas importantes por parte de la Unión Europea que van a permitir a la Junta de Comunidades invertir 16 millones de euros para promocionar el vino manchego por todo el mundo.